Ese decreto, el 579, también tiene unas reglas temporales para los arrendamientos, para los locales comerciales, para estas personas que tienen inmuebles y oficinas comerciales. Álvaro Freddy Acevedo nos explica, Álvaro. Sí, hola, buenas tardes. Unos consideran que los alivios no son suficientes, otros no tanto, y otros terceros dicen que el decreto es bastante equilibrado para las dos partes. La espera terminó. Ya hay reglas claras para los propietarios de locales comerciales y oficinas, y también para los inquilinos. Quedó claro en el decreto presidencial que nadie podrá ser desalojado del inmueble. Como era de esperarse, el gobierno nacional pide el decreto legislativo 579 del 15 de abril, en el cual regula cuál va a ser la actuación de los arrendatarios y de los arrendadores. Los arrendadores, es decir, los dueños de los inmuebles, ven con buenos ojos que por lo menos el panorama sea más claro para unos y otros, pero al mismo tiempo esperan que los centros comerciales lo entiendan, porque lo que sí llega cumplido son las cuentas de cobro de la administración. Sencillamente ellos están cobrando las administraciones como si no estuviera pasando nada. Y para colmo de males, dicen que los bancos tampoco ayudan. Debo pagar en lo que son los intereses y los seguros. Esto significa que es el 75% de la cuota o más. Nos parece muy acertado y oportuno en cuanto al tema del congelamiento de los arrendamientos, porque eso nos va a ayudar mucho para sobrellevar esta situación. Nayibe hace parte de un grupo importante de comerciantes de Dos Quebradas Rizaralda, quienes pese a los acuerdos saben que no la tienen fácil. Nuestra gran preocupación es esa, o sea, los servicios públicos siguen llegando y al final qué va a pasar cuando se pueda hacer la apertura de los establecimientos. Por eso advierte que es posible que después de la crisis muchos no puedan sobrevivir y sostener sus negocios. Vamos a terminar mayormente en deudados. Esa es nuestra preocupación. ¿Qué pasará después? ¿Cómo vamos a salir adelante? Eduard Marín es el gerente de una importante empresa inmobiliaria en Pereira. Como conocedor del negocio, dice que el decreto es bastante equilibrado para las partes. Lo que busca el gobierno es invitar a la ciudadanía a que consigue, a las personas que tienen la capacidad económica para responder por sus obligaciones, a que lo sigan haciendo. En medio de la crisis, los comerciantes de Dos Quebradas no dan su brazo a torcer y aunque saben que vienen días difíciles, su mensaje invita a la ciudadanía a apoyarlos y a no perder la esperanza. Otro de los puntos que establece el decreto es que los dueños de los predios no podrán cobrarle sanciones que estén incluidas dentro del contrato y por su parte, los inquilinos tendrán que pagar los intereses del canon de arrendamiento que no fue pagado en este tiempo. Álvaro Freddy Acevedo, Noticias Caracol.